Y de nuevo las ambulancias se ven involucradas en accidentes de tránsito. Esta vez en la Comuna 20 de Cali, un menor de 13 años fue atropellado por una de estas mientras se movilizaba en su bicicleta. Al parecer, el accidente se registró en medio de la Guerra del Sobat, que disputan algunas ambulancias en la ciudad. Los hechos ocurrieron en la Carrera 50 con Calle Segunda, al frente de la institución educativa Juana de Caicedo y Cuero, cuando según testigos de los hechos, una ambulancia venía compitiendo con otra para atender una emergencia. La ambulancia de atrás venía a pasársele a la otra, entonces fue cuando lo cogió y le dio por la parte de atrás al pelado y el muchacho voló. La velocidad muy macha, que donde era así va atravesado, lo mata. De allá, de esa parte de ahí, lo arrolló hasta allí. Son como 15 o 20 metros ahí. La ambulancia involucrada en el incidente pertenece a la empresa TUM y no se encuentra asociada a las ambulancias del municipio, por lo que según Nelson Sinisterra, subsecretario de Salud de Cali, la dependencia no tenía conocimiento de la emergencia a la que se dirigía a atender la ambulancia. Estamos recopilando las pruebas sobre qué fue lo que pasó en el sitio y revisando las cámaras de seguridad que había en ese momento para obtener toda la información. Con esta información nosotros vamos a cursarle a la Secretaría de Salud Departamental, que es la entidad que tiene la competencia para el tema del control y sanciones. El menor de edad, que cursa octavo grado en la misma institución, sufrió un trauma cráneo cefálico y en estos momentos se encuentra estable en una clínica del sur de Cali.